La Universidad Politécnica Nacional se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una serie de conferencias para destacar el papel de las mujeres, porque la historia tiene género en nuestro país. Es reivindicar el papel de la mujer, transmitir este mensaje a los futuros y futuras maestras y maestros, para que sean sensibles a estos temas que no son solo de mujeres, son del Estado, son del país, son de cuestiones de desarrollo. Como parte de una campaña nacional, la UPN realiza acciones para abordar el tema de equidad de género desde la formación de los docentes chiapanecos. Hacemos campañas, hacemos videos con los alumnos y tenemos una campaña a nivel nacional donde promovemos el respeto, la equidad, sobre todo en este mes, que es donde tenemos que reflexionar el papel de ser mujer. Para reforzar el tema de equidad de género, dentro del plan de estudios, se contemplan materias y cursos para visibilizar y sensibilizar a la población de los derechos universales de las mujeres. En las imágenes, Alberto Salinas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.